En el marco de las actividades del Festival Internacional de Cine de Morelia, los actores y productores Diego Luna y Gael García anunciaron las actividades que realizará Ambulante el siguiente año, además de la solidarización que adquirieron con la sociedad civil para recaudar fondos para la reconstrucción de México a causa de los recientes sismos. Y la cosa fue creciendo, la fuimos improvisando en el camino porque claro, nosotros no estábamos listos para esto, ni Ambulante se dedica a esto, pero de repente Ambulante se volvió ese vehículo para que la gente pudiera donar y pudiera ser parte de esta ayuda, de esta reconstrucción o de esta construcción de México que queremos vivir o exhibimos documentales, pues nos interesaría mucho documentar este proceso para que la gente sepa bien qué pasó y acompañe el camino de esos fondos, su utilización y lo que generan, además, y con qué conviven, porque somos uno de muchos esfuerzos que están pasando en este país. Generalmente abrimos siempre en la Ciudad de México, esta vez vamos a cerrar en la Ciudad de México y vamos a abrir en la Ciudad de Oaxaca. El festival va a comenzar en Oaxaca del 8 al 15 de marzo de 2018, obviamente, en Veracruz del 15 al 22 de marzo, en Michoacán del 22 al 29 de marzo, Puebla del 29 de marzo al 5 de abril, Jalisco del 5 al 12 de abril, Querétaro del 12 al 19 de abril, Chihuahua del 19 al 26 de abril y Ciudad de México del 3 al 17 de mayo. Dedicaremos la retrospectiva al documentalista norteamericano Frederick Weissman. Frederick Weissman es uno de los documentalistas más conocidos, en una trayectoria de casi 50 años y más de 40 largometrajes documentales. Este tema de cómo se organizan las sociedades, cómo se apoculan, qué hace que funcionen, es un tema que tenemos muy presente en la Ciudad de México y es un tema que va a ser fascinante ver reflejado en el trabajo de este documentalista. Con información de Maricruz González e imágenes de Eric Gómez, enviados Notimex.